Nudo de pesca palomar. Un nudo palomar se usa para asegurar un hilo de pescar a un anzuelo y es una técnica resistente y confiable para atar nudos. Si se hacen de la forma correcta, estos nudos fáciles de atar se consideran una de las variaciones más confiables que existen de los nudos de pesca.